en las delicias de maite cocinamos pepas caseras los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas en un bol vamos a poner la mantequilla fundida con el azúcar glass y lo vamos a mezclar lo mejor que podamos como veis yo estoy utilizando la varilla pero si queréis podéis utilizar también la batidora aunque la verdad que no hace falta mezcla muy bien estos dos ingredientes la mantequilla y el azúcar glass una vez que lo tengamos bien mezclado añadimos los huevos el azúcar vainillado y volvemos a mezclarlo todo muy bien como veis cada vez que ponemos un ingrediente vamos batiendo así nuestra galleta quedarán muchísimo más rica vuelvo a repetir que si queréis podéis hacerlo con la batidora pero como veis es muy fácil y con la la varilla es suficiente añadimos la harina y la levadura tamizada esto como veis es muy fácil de hacer solamente necesitáis un colador de agujerito fino ponerle la harina la levadura y darle unos golpecitos hasta que pase totalmente nuestra levadura y nuestra harina como veis estas bolitas que son las que nos pasan eso es lo que no queremos en nuestra galleta y ahora ya lo único que queda es mezclarlo todo muy bien y Cuando esté bien todo mezclado lo metemos en la nevera para que endurezca. Si luego veis que le hace falta un poquito más de harina, pues le añadís un poquito más de harina. Mirad, esta es la textura que tiene que quedar cuando la manteca endurezca en la nevera. Tiene que ponerse más dura. Por eso os digo que si veis que hace falta un poquito más de harina, pues le echáis un poquito más de harina. Le hacéis un rulo, como estáis viendo. Y ya cogeis y vais cortando círculos de un centímetro aproximadamente. Estas galletas son muy típicas de Argentina y se toman para acompañar el mate. No os preocupéis porque no queden perfectas. Daros cuenta que son galletas caseras caseras. Una vez que hayamos hecho nuestro círculo de un centímetro aproximadamente, vamos estirando un poquito, como veis, con los dedos las galletas. Cogemos el dulce de membrillo y lo cortamos en cuadraditos. Mi dulce de membrillo es casero, pero si vosotros no sueles hacerlo, pues lo compráis que en el mercado hay dulce de membrillo buenísimo. Una vez que tengamos nuestras galletas listas, las ponemos encima de papel de horno. Y como veis, en medio le vamos hundiendo un poquito, porque ahí es donde vamos a colocar nuestro dulce de membrillo. ¿Veis? Ahora toca el turno del dulce. Cogemos cada cuadradito que hemos cortado y vamos poniéndolo en medio. Una vez que lo tengamos listo, lo metemos en el horno a 180 grados precalentado durante 15 minutos aproximadamente. Cuando saquemos del horno, con una cuchara vamos aplastando un poquito. El membrillo está blando y podéis hacerlo perfectamente. Esto dependerá de cómo el membrillo esté de duro o de blando. Mi membrillo a hacer casero estaba un poquito duro, pero si es blando se funde solo y no hace falta hacerle esto. Una vez que lo hayamos hecho con todas las galletas, dejamos que se enfríe y el dulce de membrillo otra vez se volverá duro y quedará perfecto. He dicho, se me ha olvidado deciros que tengáis cuidado porque las galletas, al estar recién sacadas del horno, queman. Y como veis, yo la cojo con un dedito ahí como puedo porque queman bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya mi dulce de membrillo se ha endurecido y ya tenemos nuestras galletas listas. Así que ahora lo único que queda es pensar con qué lo queréis acompañar. Si queréis hacer un mate, pues estupendo. Si no, acompañadlo con lo que más os guste. Una leche calentita, un té, un café, lo que queráis. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.